2 pescadores localizaron la tarde del jueves a una persona de la tercera edad, originaria del municipio de Tamasopo, quien había sido reportada como desaparecida por sus familiares en la zona centro de Ciudad Valles. Se trata de María Guadalupe Hernández de 78 años de edad, originaria del ejido El Trigo, pero con domicilio actual en Ciudad Valles, quien se extravió a la 1.30 de la tarde del jueves cuando su hija de nombre Petronila de 47 años de edad la dejó en la panadería La Parroquia para realizar las compras y al regresar por ella no la encontró, por lo que la mujer pidió la ayuda a las autoridades para tratar de encontrarla. La mujer fue hallada alrededor de las 7.20 de la tarde en las calles Galeana y Londres de la Colonia Hidalgo. Al lugar acudieron policías municipales así como personal de protección civil, quienes trasladaron a la mujer a las oficinas de esa dependencia donde más tarde fue entregada a sus familiares. Con imágenes de Rolando Pérez e información de Teodoro Bautista, El Mañana Multimedios.